hola amigos este es el resultado de los rollos de la segunda búsqueda segunda parte como pueden ver esta vez no tuve tanta suerte solamente encontré un rollo completo de monedas que están en condiciones sin circular pero estas realmente no las colecciono son muy comunes en el 2014 y 5 whitpenis este no es un whitpenis perdón 4 whitpenis y una moneda de un link o memorial de el 73 este tiene está mal hecho por la orilla pero este de orilla de que está doble no se alcanza a ver muy bien este fue el vídeo espero les siga gustando y disculpe que no se mire muy bien nos vemos en el próximo cuídense